Mi corazón también se acuerda de ti. Contigo me siento especial. El amor no tiene fronteras. ¿Quién es el extranjero? Quiero saber quién es, dímelo. No besas, no besas. Pero en Oriente, al desobedecer las reglas del corazón, se paga. Él está ahí, el futuro esposo de Javier. El Clon. Gran estreno. Este lunes, a las 8.07 Centro, por Telemundo. El Clon.